Buenas tardes, antes de daros la charla y explicar esto que explicaba Gastón, les quiero contar una anécdota que me sucedió el otro día y me dejó tan sorprendido que digo, bueno, se lo voy a contar porque creo que vale la pena que lo sepan, porque fui a cenar a un gran restaurante, uno de estos famosos en los que hay un chef, ahora están de moda los grandes chefs, y me dieron una mesa al lado de la cocina y pude oír una conversación que me dejó atónito, porque el chef llamó a reunión a todos los animales de la cocina, terneras, gallinas, paisanes, cerdos, conejos, les dijo, os he reunido aquí para haceros una única pregunta, ¿con qué salsa queréis ser cocinados? Los animales se quedaron aterrorizados y el chef les repitió la pregunta, ¿qué digo que con qué salsa queréis ser cocinados? Al cabo de un rato la gallina dice, hombre, a mí me gustaría que no me cocinaran, esto es un comentario improcedente, solo tienen derecho a elegir la salsa con la que les vamos a cocinar. Bien, pues esta historia real, como pueden ver, que se la escuché por primera vez a un gran escritor de Uruguay, Eduardo Galeano, es real, y se la cuento a los jóvenes, porque es un poco lo que les está sucediendo. Hoy, especialmente hoy en la época que estamos viviendo, y mi gran responsabilidad moral es contárselo, es que su futuro está en riesgo, su libertad, no el futuro físico, no cómo van a ganar dinero para poder comer, sino su destino como seres humanos, lo que quieren hacer en esta vida, es lo que está en juego. Entonces, lo de la salsa es que muchas veces cuando son jóvenes y están estudiando, los propios padres, a veces, por temor de cómo está el mundo, el mundo está complicado, y los colegios, las universidades, con la mejor intención, les dicen que se tienen que preparar muy bien y estudiar para que cuando salgan de la universidad se puedan ganar la vida. Y se entiende ganar la vida en contra de un trabajo en el que van a ganar dinero. Pero esto no es ganar la vida, esto es ganar dinero, que también es necesario. Ganar la vida es pensar qué quieren hacer ustedes de su vida en el tiempo que les ha sido concedido, que no saben cuánto es. Nadie sabe si vas a morir a los 30, a los 90, a los 100, pero lo importante no es el tiempo que vas a vivir, sino cómo quieres vivir la vida, qué quieres hacer de tu vida, o qué sentido quieres dar a tu vida. Y muchas veces el miedo que nos han inoculado a lo largo de decenios, vivimos en una sociedad, cuando digo vivimos, no en Uruguay, en el mundo en el que el miedo ha sido la gran pandemia, no el COVID, el miedo. Tenemos miedo, entonces pues hay que estudiar, hay que sacar buenas notas, pero si no, no encontraréis un buen trabajo. Pero ¿sabéis qué pasa? Que a lo mejor nos lo han dicho, que los países más ricos del mundo hoy, por ejemplo Noruega, Japón y otros, la primera causa de muerte es el suicidio. Los más ricos, es decir, luchamos para ser ricos, y cuando digan esto, ¿y por qué se quitan la vida? Hablo de primera causa de muerte, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí, lo tienen todo, dinero, propiedades, pero su vida no tiene sentido. Y por eso les tengo que decir esto, mi gran responsabilidad hoy es contarles esto, es decir, luchen por ser libres, cuando digo libres no es hacer lo que les dé la gana, es evidente, sino que nada les determine, ni miedos, ni codicias, ni ambiciones, ni instintos, sino la búsqueda de la verdad para poder vivir una vida con sentido. Y les digo esto porque a mí me llegó tarde. La primera vez en la vida que me sentí libre completamente, yo tenía 56 años. Y por esto se lo cuento, porque me gustaría que no les llegara tan tarde. Hay gente a la que no nos llega nunca. Viven toda la vida con el miedo, pues bueno, nos preocupa cómo comeremos, ¿no? Comemos tres veces al día, el desayuno, almuerzo y cena, está bien, pero el alimento interior, el alimento espiritual que digo yo, hay gente que está anémica. Entonces, mi responsabilidad cuando hablo con jóvenes, mi responsabilidad y mi vocación es contarles, no se dejen mover por esta sociedad que está llena de miedo y de temores, busquen quiénes son, descubran quiénes son en realidad, que no lo saben, cuesta mucho, y cuando lo descubran, llévenlo al mundo, no para ganar dinero, sino para que gracias a ustedes el mundo cambie. Vivimos en una sociedad que está llena de problemas, pero problemas de todo tipo, desigualdad social, destrucción del medio ambiente, violencia creciente, narcotráfico, droga adicción, corrupción. Pero nadie se pregunta, si el mundo hoy es así, ¿cómo educamos a los jóvenes de hace 20, 30, 40 años para que hoy se estén comportando así? El mundo de hoy es resultado de la educación de ayer. Y si seguimos educando igual, el mundo de mañana seguirá igual, con más problemas. Y seguimos repitiendo. Entonces, ¿tienen que estudiar? Claro, que tienen que estudiar mucho. ¿Qué? Todo. Todo. No lo que toca, si es comunicación, esto también. Tienen que leer de todo. Poesía, literatura, filosofía, aprender música, viajar, dialogar, dialogar entre jóvenes y con adultos. Y buscar dentro, y dedicar un tiempo al día de silencio. Mirando dentro. Pasan muchas horas mirando fuera. Computadores, celulares, está bien, no lo voy a criticar. Pero dediquen un tiempo al interior, al silencio. Y como que no practicamos, hay pánico al silencio. Porque cuando estás en silencio, miras dentro, lo primero que ves es nada. Porque no se ha enseñado a mirar dentro. Que es donde está el verdadero ser. Y cuando empiezas a descubrirlo, te cambia la vida. Y ya nunca más buscas la seguridad fuera del mundo, la buscas dentro. Y te cambia la vida. Esto me pasó de joven, pero a pesar de que había encontrado un camino interior que me dio mucha fortaleza, el verdadero cambio en mi vida, a los 56, cuando la vida me presentó, como decía la compañera, trabajaba en un banco muy importante en Barcelona, donde vivo, tenía la vida resuelta, me podía prejubilar con 57 años. Yo tenía 56, nueve meses después me prejubilaba. ¿Qué significa prejubilar? Podía vivir sin trabajar. Me pagaban el salario prácticamente íntegro. Incluso podía trabajar en alguna otra cosa, que no fueran bancos. Claro, todo el mundo esperando la prejubilación. Podré vivir sin trabajar. Y en el mismo momento me presentaron la opción de esto de banca ética, que ahora luego les contaré, que yo ya lo conocía, yo daba conferencias de banca ética, pero daba conferencias de una cosa y trabajaba en otra. Esta es la contradicción. Y cuando me dijeron, Joan, esto lo tienes que hacer tú, les voy a confesar mi primer miedo. Mi primera reacción fue cobarde. Decir, no, esperaros, yo ahora me jubilo y os ayudaré como voluntario. ¿Verdad? Porque como voluntario quedas bien. Si vas un día vas y si no vas, ¿qué te van a decir si eres voluntario? Me dijo, no, Joan, voluntario no. Queremos a alguien que se comprometa con esto. Me dijeron una frase que no me dejo dormir. Llevas 30 años trabajando en un banco, 5 dando conferencias de banca ética. ¿No te das cuenta que esto lo tienes que hacer tú? Y esta frase me llevó al corazón y no pude dormir. Es verdad. ¿De qué tengo miedo? Bueno, miedo, los propios compañeros y los amigos que decían, no te compliques la vida, hombre. Una frase que odio, no te compliques la vida. Pues si no te complicas la vida, no vives la vida. Hay que implicarse en la vida. Y esa noche no pude dormir. Una batalla interna entre elijo lo cómodo, lo fácil, lo seguro o elijo ser yo mismo. Y después de un combate, ahora os lo estoy contando muy rápido porque tampoco quiero pasar muchas horas, ¿no? Después de un trabajo interior duro en el que me desenmascaré mis propios medios, y me decía, si toda la vida he querido hacer algo así, y ahora me dan la oportunidad. ¿De qué tengo miedo? Bueno, porque nos han enseñado a buscar una vida cómoda, una vida... Y nos han dicho que una vida cómoda o una vida con dinero es una vida feliz. Es mentira. Una vida con propósito es una vida feliz. Y esto es lo que ahora estáis en la edad que tenéis que elegir. O buscar una vida auténtica y una vida auténtica que significa también ser útiles a los demás. Yo tuve la suerte de que mis padres me educaron así, y esto me ayudó en el último momento, que me decían, tienes que estudiar mucho, no para ganarte la vida. Ganar la vida, el gesto es, tengo que estudiar para mí. Mis padres me decían, tienes que estudiar para ser un hombre de provecho a la sociedad, útil a los demás. Así he intentado vivir y así he sido feliz haciendo esto. Y el momento decisivo, esta fuerza interior salió y ahí descubrí quién era yo, mi potencial auténtico. Perdí el miedo por primera vez en la vida. Miedo en el sentido de ya no buscaba la seguridad, ya no me preocupaba la seguridad. A pesar de que mis amigos me decían, no lo conseguirás, esto es imposible, te vas a estrellar, te arruinarás, no lo intentes. En vez de ayudarme, pues esto, desanimándome. Por suerte no les hice caso. Y esto os va a pasar. Cuando tengáis una buena idea, parece que el mundo se confabula para desanimarte. Esto pasó con un escritor norteamericano, estadounidense, llamado John Kennedy Tull, escribió un libro llamado La conjura de los necios, no se lo querían publicar nadie, entró en un desánimo, una desesperación y se quitó la vida. Grave error. Nunca os debéis desanimar. Jamás. Hay que aguantar. Si aguantas, siempre viene un cambio positivo. Por desgracia, después el libro fue bestseller mundial durante años. Y en este libro había una frase que yo recuerdo que me gustó mucho, que decía, cuando sale un genio, enseguida se reconoce porque todos los necios se confabulan contra él. Entonces, cuando tengáis buenas ideas, os intentarán desanimar. No, no vale la pena. No, es que a mí me gustaría estudiar esto. No, con esto no ganarás dinero. Esto lo habréis oído alguna vez. Da igual si ganaréis mucho o poco dinero. Pensad qué os llena por dentro. Ya estaba dando una conferencia a la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona, y al terminar, había mucha gente, me viene una chica joven, emocionada, casi llorando, digo, ¿qué te pasa? Que te he emocionado mucho. Dice, no, es que me has hecho recordar que la vocación de mi vida era el teatro. Yo quería hacer teatro, es mi pasión. Y mi padre no me dejó, me dijo que estudiar Economía que si no, no ganaría dinero. Pues serás una economista desgraciada y nunca serás feliz. No sé si además ganarás dinero. Claro que hay que ganar. Esto nunca discutiré. Ya sé que hay que ganar dinero. Pero lo más importante es lo otro, que miréis dentro. Porque cada uno somos diferentes. Tenemos talentos que otros no tienen. Y si lucháis para sacar esto, desarrollaréis un proyecto de vida, tendrá sentido vuestra vida y el mundo va a mejorar gracias a vosotros. El mundo no lo va a arreglar nadie de fuera. Ni los gobiernos, ni los políticos, ni los grandes economistas. El mundo lo tenemos que cambiar nosotros. O nosotros, o no cambiará nadie. Cada uno su ámbito. Por eso quería empezar la charla diciendo estáis aquí, no sé qué estáis estudiando, hay diversos... Perfecto, lo que os guste. Pero hacerlo pensando siempre yo qué puedo aportar al mundo. Nuestra generación no lo ha hecho bien. Solo hace falta mirar cómo está la sociedad. Hemos cometido muchísimos errores. Por eso yo no os puedo decir ante una sociedad que la veo enferma, de tantos problemas que hay, no os puedo pedir que os adaptéis. Porque acabaríais igual de enfermos que nosotros. Bueno, nosotros me incluyo porque es mi generación. O sea, hacer lo que sea, cambiar lo que sea, porque por poco que lo hagáis con buena voluntad, peor no lo podéis hacer. Mirad cómo está la destrucción del medio ambiente. O sea, la Tierra, un planeta maravilloso, llega el mes de julio y hemos consumido lo que el planeta tarda un año en regenerar. Pero no es porque no haya suficientes recursos, sino que despilfarramos tanto. O sea, hay un estudio, igual lo encontráis por internet, que me parece que se llamaba en inglés Taste the Waste, como prueba la basura o come la basura, la comida que se tira en Europa y Estados Unidos en un año, cuando digo tira no es porque sobren los platos o porque ha caducado. No, no, están las tiendas y los centros comerciales, quedan dos, tres, cuatro días de caducidad, nadie lo quiere comprar. Cuando tú vas a comprar un yogur, miras cuándo caduca, dentro de tres días y este dentro de un mes, ¿cuál te compras? El de un mes, pero ¿cuándo te lo vas a comer? Hoy, entonces, ya, pero prefiero este. Bien, pues esto se tira, lo que se tira en Europa, Estados Unidos, alimentaría al resto del mundo que pasa hambre durante tres años. O sea, recursos hay, pero tiramos. Esta es la estupidez humana, no encuentro otra palabra, o la insensatez humana, que tenéis que empezar a abrir los ojos y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿y nosotros cómo lo podríamos cambiar? O sea, la profesión como una manera de desarrollaros como seres humanos y de aportar algo al mundo, sea en comunicación, sea lo que sea. Cualquier ámbito es importante si se convierte en un servicio para un mundo mejor. Y esto es lo que os quería compartir para empezar. Es decir, no sé si esperabais esto o no, pero es que es mi vida, mi responsabilidad. Repito, a los 56 me cambió la vida, me salió un potencial que yo no sabía que tenía, a los 63 cuando ya teníamos pleno éxito con la banca ética en España, y bueno, por fin lo has conseguido, me decían, ahora ya tranquilo, a descansar, ya te lo has ganado, ¿cómo que a descansar? Si hombre, ya deja estar, ya no quiero descansar. ¿Cuándo te vas a jubilar? Jamás, hasta el último día que me aguante el cuerpo, porque para mí no tiene sentido, hombre, hay que descansar, para, pero, me dirían, entonces el tiempo libre que lo dedicas, soy libre cuando trabajo, soy el mismo ahora aquí hablando con vosotros, que cuando estoy en mi casa, que cuando estoy con los amigos, no tengo que fingir, no tengo que representar un rol para aparentar, no tengo ninguna necesidad, me liberé de esto a los 56 años, y la gente no se comporta igual en el trabajo que en casa, no representamos un papel para que piensen que somos lo que no somos, soy como soy, si hay algo que no está bien, ya lo cambiaré, pero no quiero fingir para que los demás piensen que soy lo que no soy, y esto me quitó un peso de encima y me liberó, por eso hoy tengo una fuerza que yo mismo me sorprendo, ante ayer, el día 29, cumplí 71 años, tengo una fuerza que no tenía los 20, física no, me fallaba la rodilla, pero por dentro tengo una pasión y un entusiasmo de la vida que os tengo que compartir, o sea, si buscáis esto, el entusiasmo os va a acompañar toda la vida, y no hay nada mejor, por lo tanto, dicho esto, dejadme que os explique un poco esto del tema de la banca ética, que es el tema que nos ocupa, pero sobre todo me ocupa lo otro, cuando hablo con jóvenes, es decir, propósito de vida, luchar por descubriros quienes sois, pero esto no es nuevo, si algún día vais a Grecia de viaje, hay el famoso templo de Apolo en Delfos, ¿sabéis que ponían un cartel? Conócete a ti mismo, esta es la clave, conócete, y cuando te conoces lucha por desarrollar esto y llevarlo al mundo, aunque de fuera nada te favorezca, que te quieran asustar con miedos y temores, ay, y si no ganas dinero, ay, pasarás hambre, no vais a pasar hambre, ya veréis cómo no, seréis útiles, por lo tanto, esto es lo primero, entonces, bueno, esta aventura de banca ética, yo la conocí casualmente, yo vivía en Barcelona, bueno, sigo viviendo al lado de Barcelona, una ciudad muy bonita, si algún día la visitáis, y trabajaba un banco convencional, yo empecé mi vida como profesor de matemáticas en un colegio, no había terminado la carrera universitaria, dije, mira, voy a buscar un trabajo por las mañanas y por la tarde sigo estudiando, hice oposiciones, se llamaban esto, te presentas a candidaturas, a ver si encuentras un trabajo, y encontré un trabajo en un banco, pensé, bueno, provisional, dos o tres años, y luego me dedico a la enseñanza, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Y lo que descubrí, porque claro, es que también curiosidades de la vida, a los 18 años, cuando estudiaba en la universidad, un día entré en un banco y cuando vi el ambiente, dije, uff, qué asco, lo último que haría en mi vida es trabajar en un banco, 45 años debo trabajando en la bandera, lo que pasa es que cuando uno es joven no sabe ver cosas del destino, cuando digo el destino no es algo fatal, sino cosas que te ofrece la vida, y descubrí que en un banco, me encantaba trabajar en un banco, porque un banco es un lugar donde te encuentras con seres humanos a través de la relación con el dinero, unos van a guardar dinero e invertirlo, otros lo necesitan para un proyecto, y tú estás en medio para hacer que el dinero circule y ayude a hacer cosas, ¿no? pero también pude ver la relación de las personas con el dinero, el miedo cuando alguien tiene dinero, yo he visto gente pobre que les toca una lotería y de golpe tienen millones o una herencia y cómo cambian, tú dices, hombre, si me tocaba una lotería, qué bien, ¿no? No, todos los casos que conozco les ha destruido, conozco un caso concreto, una persona que tenía un negocio, no iba bien, pero bueno, podía comer, llegaba a final de mes, y un día le tocó en el año 2000 o 2001 más de 2 millones de euros que en aquel momento era mucho dinero, hoy lo sigue siendo, en aquel momento era una locura, ¿no? No os podéis imaginar cómo le cambió la vida, empezó, lo primero que le pasó que era miedo, pero miedo de qué, miedo nunca sabes de qué es, de perderlo, de que te lo roben, de que te lo pidan, segundo, codicia, qué puedo hacer, qué puedo invertir para tener más, o sea, no tenías dinero y eras feliz, y ahora te llevan 2 millones y tu preocupación es cómo puedo ganar más, pero obsesión, en fin, os podría contar muchísimos casos, he visto al revés, gente que tenía dinero que lo ha perdido todo, por ejemplo, un íntimo amigo mío, multimillonario, tenía un barco siempre preparado con un capitán que llevaba el barco donde él quería, en la isla, de Ibirna, isla que hay allí en España, Ibiza, una casa en la playa gigantesca, fin de semana con los amigos, un jet privado para ir de compras o para ir a tomar un mojito a Cuba, de todo, colección de relojes que el más barato, 10.000 dólares, para que se hagan ello, viene una crisis, lo pierde todo, hoy él da gracias a Dios, suerte que lo perdí todo, porque me pude encontrar a mí mismo, porque estaba desesperado, al borde del suicidio, cada vez más dinero, cada vez se encontraba peor, parece sorprendente, pero eso lo tengo que contar, no es un tópico, es que lo he vivido, o sea, he visto de todo y cómo el dinero nos convierte en marionetas, o sombras de lo que podríamos ser realmente una caricatura, cuando el dinero es importante, pero no puede ser la sociedad en la que vivimos desde hace décadas, en la que hemos puesto el dinero en el centro de la vida, es más importante el dinero que las personas, es más importante el dinero que la tierra, por eso lo estamos destruyendo, porque hay que hacer negocios, hay que crecer, hay que crecer, no hay que crecer, vosotros cuando eres pequeño, creciste, ahora llegará una edad que paras de crecer y te toca madurar, si no acabaríamos midiendo 300 metros, o sea, el objetivo no es crecer, una sociedad no puede crecer tanto, tiene que madurar la economía, y siguen hablando del crecimiento, y el crecimiento, y la producción, y más crecimiento, y mirad, os voy a poner un ejemplo para que entendáis el crecimiento, en el cuerpo humano, un organismo, cada órgano tiene una forma, un tamaño y una función, los pulmones, el corazón, el hígado, páncreas, y todas las células están al servicio de este organismo, que es el que me sirve para que yo pueda estar aquí hoy hablándoles, yo no soy mi cuerpo, yo les estoy hablando a través de este cuerpo que está a mi servicio, cuando en el cuerpo existen células que se olvidan, que forman parte de un organismo, y empiezan a crecer, esto se llama cáncer, el hígado no puede crecer, al tener una forma y un tamaño, ni el páncreas, ni el riñón, cuando hace esto y pierde la conexión de que forma parte de un organismo, cáncer, y a veces provoca la muerte del organismo, en este organismo que formamos todos con la tierra, no puede ser que unos quieran crecer mucho más que los demás, porque esto ni tiene sentido y acaba de ir provocando ni felicidad al que uno tiene y provoca muerte y destrucción, y hoy en el mundo tengo que dar una cifra terrorífica, hace 5 años, ya era terrorífica, hace 5 años ya decía, el 1% de la población mundial acumula más riqueza que el 99% al restante, 1 más que el 99%, hoy después de la crisis que hemos pasado del COVID, el 0,1% acumula más riqueza que el 99,9%, y esto no tiene sentido, no tiene sentido, o sea, una economía que funciona así, algo no funciona bien, debemos reaccionar, no criticar ni atacar, yo no soy de tal, vamos a dar alternativas, dinero hay en el mundo, recursos hay, pero se están utilizando mal, y por eso la clave para cambiar la economía es la banca, desde antes, ¿qué es un banco? Un banco está el cliente que tiene dinero y que de momento no sabe qué hacer con él, la gente que tiene ideas y tiene proyectos y no tiene dinero, o como decimos nosotros, dinero sin ideas, ideas sin dinero, el banco está en medio, acoge este dinero, no solo lo guarda, sino que lo presta a las personas que tienen un proyecto para hacer algo que valga la pena, seguro que tendréis ideas en el futuro, vamos a crear una empresa, podríamos hacer esto, fantástico, necesitaréis dinero, quizá algunos os lo pueden dejar vuestros padres, perfecto, pero hay gente que no, necesitan un organismo que les preste el dinero, entonces, el principio de la banca que nace en el renacimiento, siglo XV y XVI, era este, hacer circular el dinero para desarrollar proyectos que generen puestos de trabajo, pero cuando llega al siglo XX, el siglo de la locura, algún día se estudiará, el siglo de la estupidez y la locura, 1914, primera guerra mundial, 25 millones de muertos, 25 millones de mutilados, 1919, revolución bolchevica en Rusia, millones de muertos, no sé cuándos, segunda guerra mundial, 50 millones de muertos, dos bombas atómicas, esto es la historia del siglo XX, una economía destructiva que no tiene sentido, que no cubre las necesidades de todo el mundo, y sigue, entonces, la clave de la economía, decía, son los bancos que hacen circular el dinero, pero ¿hacia dónde lo hacen circular? En el año 1989, cae el muro de Berlín y los países comunistas, supongo que habréis estudiado poco o mucho, yo no lo sé, el mundo estaba dividido en dos bloques, capitalismo y comunismo, algo os habrán contado, cae el muro de Berlín, los países comunistas, y empieza la llamada globalización de la economía, globalización, es que todo pueda circular libremente, que a mí me parece bien globalizar la economía, si globalizamos la conciencia, si globalizar la economía significa, una fábrica textil de moda, en vez de hacerlo en España, como pasaba, que teníamos muchísimas, se llevan a China, Birmania, Bangladesh, en donde se explota a mujeres jóvenes como las que estáis aquí, o más mayores, trabajando en condiciones inhumanas para vender barato, esto no es globalizar la economía, esto es globalizar la explotación humana, en algunas de estas fábricas, hace cinco años, murieron más de mil mujeres, porque trabajaban en condiciones inhumanas, se quemó, por eso cuando compráis algo que os dicen que es barato, esto es una gran mentira, cuando algo es barato, alguien lo va a pagar caro, nadie de los que estáis aquí trabajaríais en estas empresas, vuestros padres no lo permitirían, pero en cambio vamos a comprar y no pensamos, cuando estáis comprando y no sabemos lo que estamos comprando, alguien detrás o está contaminando la tierra, con algunos alimentos hechos con transgénicos, pesticidas, fertilizantes, químicos, como que no sabemos, vamos consumiendo, bueno, pues si queréis cambiar el mundo y un mundo un poco mejor, ya no podéis no saber, tenéis que empezar a plantearos qué opciones tenéis, cuando compráis la ropa, el alimento, es decir, qué opciones tengo, hay productos que son orgánicos, otros son más todavía, son biodinámicos, hay productos de comercio justo, que la persona que está trabajando puede vivir dignamente, entonces la gente dice, pero es más caro, no es más caro, tiene el valor adecuado, a veces pagamos tres dólares o cuatro por un café en Starbucks, pero al agricultor le pagan céntimos por un kilo de café y tiene que estar trabajando dos tierras al día, este es el mundo que hemos creado, no pensamos en esto, tenéis que pensar, tenéis, no es una obligación, si no lo hacéis, esto os vendrá como un múmeran, cuando hacemos algo inconsciente, nos va a volver y lo vamos a pagar, y lo mismo, esto era el consumo, lo mismo con el dinero, la gente cuando tiene dinero y de momento no lo gasta, lo pone en el banco, bueno, ya os han dicho, estuve 30 años en un banco tradicional, ahora llevo 15 en banca ética, en 30 años jamás nadie me preguntó, no a mí, ni a mí, ni a mis compañeros, ni a nadie que conozco en un banco, la pregunta tan sencilla, oye, si pongo dinero en tu banco, vosotros qué haréis con él, o sea, a quién sirve mi dinero mientras yo no lo uso, una pregunta importante, igual que cuando elegís una universidad, oiga, aquí que enseñan ustedes, no le puedo decir, pero usted venga, no hombre, necesito saber, si pongo el dinero, cómo lo van a usar, porque los bancos no tienen dinero, los bancos gestionan nuestro dinero, el de los clientes, por lo tanto, los clientes tienen el derecho y tienen la responsabilidad de saber, a lo mejor, imagínense una persona que dice, no, pues yo defiendo la igualdad de los hombres y las mujeres, o no estoy de acuerdo con la explotación infantil, o estoy en contra de la gente que deteriora el medio ambiente, pero tienes el dinero en un banco que financia proyectos que están haciendo todo esto, por esto salió este concepto en los años, esto no es nuevo, a finales de los años 60 del siglo pasado, hubo una guerra muy importante, parecido a lo que está pasando ahora, guerra de Vietnam, igual os habéis oído hablar de la guerra de Vietnam, fue la primera guerra que empezó a salir por televisión, la gente empezó a ver, pues claro, que jóvenes como vosotros, gente de 18, 19, 20 años, en Estados Unidos, morían en un país, Vietnam, que no sabían ni dónde estaba el mapa, esto costumbra pasar bastante en Estados Unidos, la guerra de Vietnam, ya, y volvían los jóvenes en un féretro, esto sí, envuelto la bandera de Estados Unidos y tocando la trompeta, ya, ya, pero se ha muerto, los Estados Unidos y los del Vietnam, la gente empezó a preguntar, bien, pero, pero, ¿qué estamos haciendo en Vietnam? ¿Por qué hay una guerra? Claro, los medios de comunicación tienen una tendencia compulsiva a mentir y a vendernos unas noticias que al final, como que nos lo vamos creyendo todo, no, es que luchamos contra no sé qué, contra el comunismo, luego luchamos contra los talibanes, ahora luchamos contra Putin, siempre hay una excusa, ¿no? No digo que esté bien, ¿eh? Claro, la gente empezó a preguntar, pero esto cuesta billones de dólares, billones, o sea, ¿y dónde sale el dinero para financiar estas armas? Del único lugar donde puede salir, ¿dónde está el dinero? En los bancos. Entonces la gente descubrió que su dinero estaba financiando la guerra a Vietnam y era muy interesante porque tú veías por televisión la gente se iba a Washington delante de la Casa Blanca, organizaciones cristianas, ONGs, con pancartas, guerra no, estamos contra la guerra, estamos contra la guerra, hasta que les dijeron, pero ya sabéis, ¿qué estáis financiando la guerra vosotros? Claro, si queréis, ¿cómo quieres decir, señor, pero tú has llevado dinero al banco y habéis preguntado al director del banco lo que está haciendo, no, entonces ¿qué le has dicho? Yo os he dicho que me dé la máxima rentabilidad posible, que quiero ganar el máximo dinero posible, ya pues el director lo está haciendo bien porque las armas son un negocio, por esto se financian guerras, hace unos años cuando hubo la guerra de Irak, no sé si la recordáis, con Saddam Hussein, Estados Unidos, Inglaterra, le vendían armas al enemigo, a Saddam Hussein, y un periodista lo descubrió investigando y en una rueda de prensa le preguntó a George Bush, presidente de Estados Unidos, oiga, como es que está vendiendo armas al enemigo, respuesta presidente, no mezcle la política con los negocios, este es el mundo, ya, pero esto es una perversión, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto? Frente a una economía de ropa, de comida y tal que destruya el medio ambiente a las personas, la opción que tenéis es la de la libertad, es decir, con mi dinero no lo vais a hacer, esta es nuestra opción, con mi dinero no voy a permitir que se fabriquen una serie de cosas que no se respeten a las personas o no voy a permitir que esté en un banco en el que yo no sé lo que están haciendo o lo sé y son cosas que están en contra de mi voluntad y nació a finales de los 60 concretamente el banco en el que yo trabajé nació en el año 1971 primero en Holanda luego Holanda, Bélgica, Gran Bretaña, España, Alemania, Francia se extendió y la gente como que el banco definía cuáles son nuestros criterios qué tipo de empresas vamos a financiar y cuáles no y se explicaba por qué es tu primer punto segundo transparencia vamos a explicar a los clientes hasta el último céntimo qué es lo que estamos haciendo porque nos podemos equivocar nos pueden engañar pero no tenemos nada que esconder estas dos cosas criterios éticos todo no vale para ganar dinero todo no vale segunda hay que contarlo hizo que la gente nos llamara banca ética esto es un banco ético y nos quedó la etiqueta banco ético un banco que con el dinero ayuda a que el mundo se desarrolle bien claro a veces cuando le charlas así en universidades o ante periodistas me preguntan ¿usted quiere decir que la otra banca no es ética? bueno depende del día contesto una cosa contesto otra si me están filmando igual digo pues no sé yo la encuentro no ética patética lo que están haciendo con el dinero o sea sobra dinero en el mundo ¿fijáis lo que estoy diciendo? en Europa especialmente sobra dinero billones que no saben en qué invertir pero hay miles de proyectos de gente joven que necesitan financiación y los bancos o no les quieren financiar o les financian en condiciones que no son aceptables entonces esta es la gran tragedia no es que estemos mal porque no hay recursos estamos mal porque hemos perdido el norte los seres humanos muchas veces hablamos de la vida y la muerte como dos cosas opuestas pero no es exactamente así esta es una línea que separa el mundo físico el mundo material que puedes ver y tocar del otro mundo que no puedes ver y tocar lo puedes llamar espiritual como queráis llamarlo y los seres humanos vivimos entre dos grandes misterios que son el nacimiento y la muerte yo les llamo el portal del nacimiento y el portal de la muerte y la vida no es lo opuesto a la muerte la vida es aquello que transcurre entre nacimiento y muerte y todos nosotros todos los que están fuera tenemos preguntas dentro una gran pregunta es después de la muerte que significa muerte voy a perder el cuerpo vale pero yo seguiré existiendo o sea este concepto que ahora tengo de mi mismo esta conciencia seguirá después de la muerte me encontraré a los seres queridos que murieron antes estas son preguntas que tenemos no hablamos de esto normalmente es un tabú hablar de la muerte es un tabú porque bueno no se sabe no se quiere hablar ya pero esto como la vestuza que pone la cabeza debajo de un agujero hay que afrontarlo pero la otra pregunta que decíamos más importante todavía el sentido contrario hay algo antes del nacimiento es decir hay un plan para esta vida aquí venimos a hacer algo o no según como afrontamos estas dos preguntas la vida esto que os decía antes el tiempo que nos ha sido concedido se va a vivir de una manera o de otra entonces nuestra cultura a partir del siglo XVI XVII XVIII XIX cada vez más la ciencia que es lo que se ha desarrollado sobre todo la ciencia se ha convertido en una ciencia muy materialista en el sentido que todo lo quiere explicar a partir de la materia a partir de los átomos de las moléculas de los genes pero no explica yo no puedo explicar una pintura imaginaos si tuviéramos un cuadro de un pintor que os guste a mi me gusta por ejemplo Van Gogh si yo quiero entender lo que Van Gogh dice en un cuadro no me sirve la ciencia si yo me pongo a estudiar la pintura la composición química de la pintura yo no entiendo el mensaje del cuadro si me dan una poesía de Benedetti por decir alguien uruguayo y me pongo a estudiar como es la tinta con que se ha escrito yo no entiendo la poesía el análisis de la materia o una catedral y empiezo a estudiar las piedras las piedras no me dicen como se ha hecho la catedral lo mismo pasa con la naturaleza observamos la naturaleza observamos el cosmos y lo queremos estudiar solo con la materia y no entendemos el lenguaje los antiguos si veían el cielo y entendían lo que iba a pasar cuando había que sembrar recolectar aparear los animales si vendría sequía si vendría o sea sabían leer el lenguaje o veían una planta y sabían si era buena para el hígado o para el riñón hoy no hemos perdido algo hemos desarrollado una capacidad de pensar muy importante muy importante pero no es suficiente el pensar no es suficiente para evitar los problemas que tenemos en el mundo y de hecho cada vez hay más gente inteligente en la tierra estudiáis todos carreras universitarias algún máster en alguna universidad idiomas pero la inteligencia no está solventando los problemas es más hay un tipo de inteligencia que es la que crea los problemas porque es una inteligencia desconectada de la tierra y del cosmos o sea la inteligencia es necesaria pero no es suficiente hay que ampliarla las cosas que no son materiales que son las que éramos espirituales para entendernos las hemos dejado en manos de las religiones de la religión y de la fe la fe significa que tienes que creer ya pero tener que creer mis padres por ejemplo me educaron la educación católica y bueno bien me transmitió sobre todo me enseñaron quienes que amar a los demás ser útil bien pero cuando yo preguntaba oye pero que hacemos aquí en la tierra que sentido tiene esto no preguntes tanto hombre pero yo quiero entenderlo estamos aquí porque Dios nos ha creado bueno pero para que nos ha creado él sabrá pero no os lo podría contar claro seguro pero porque ahora encuentras la vida gente como vosotros afortunados espero tenéis salud una buena familia estáis en una universidad hay gente que no tiene ni lo mínimo hay niños que los matan a los tres años para traficar con los órganos otros que los violan a los siete otros los meten en tráfico de drogas otros o sea unos que nacen ciegos otros paralíticos uff y tiene algún sentido esto es mala suerte o sea entonces no afrontamos estos temas vamos tirando sin plantearnos esto y por eso vivimos una vida con miedo porque cuando uno no afronta las preguntas tiene miedo a la muerte y cuando uno tiene la muerte tiene miedo a la muerte acabas teniendo miedo a la vida ya no vivimos luchamos por sobrevivir nos ha enseñado la teoría de la evolución el hombre es un animal al final de la cadena evolutiva la vida es una lucha por la supervivencia aquí sobreviven los más fuertes o los que se saben adaptar mejor os ponen estos documentales en televisión National Geographic y otros que sale la leona y caza la gacela más débil dice mira los débiles se los comen o cuando una manada de búfalos pasa al río sale un cocodrilo y se come a uno ah si no estás atento y os hablan de las notas hay que sacar buenas notas uno saca un 7 el otro un 8 entonces el otro sabe más que yo esto no tiene sentido o sea no hay que competir tenéis que ser competentes esto sí hacer lo mejor posible porque el mundo depende de vosotros pero no para competir entre vosotros entonces qué pasa que tanto hablar de supervivencia hemos olvidado qué significa vivir como seres humanos se nos ha enseñado a sobrevivir no a vivir y a mí cuando me hablan de estas teorías de que la vida es una lucha por la supervivencia digo entonces porque hacemos poesía o sea cómo se entiende que al final de toda la cadena evolutiva de la humanidad hacemos poesía hacemos música hacemos pintura para qué sirve el arte para sobrevivir sirve para vivir como seres humanos los seres humanos hacemos algo que sale del ámbito de la necesidad el animal vive en el mundo de la necesidad si un animal sube a una colina nos para ver la puesta de sol que es muy buena que es de una belleza extraordinaria o va a cazar o huye nosotros somos capaces de salir de la necesidad del animal y entrar en el mundo pues esto de las artes y lo hemos hecho con la arquitectura se hicieron pirámides que hoy no podríamos construir templos, catedrales sinfonías literatura, poesía es increíble lo que hemos hecho somos creadores y lo hacemos es importante porque no es necesario por eso es tan importante porque es un ámbito de libertad de creatividad de amor de amor en el sentido sentimental yo por ejemplo estoy escribiendo una trilogía de libros ¿por qué escribo libros? para ganar dinero no gano nada no gano nada ya os lo aseguro ahora cada libro que regalo tengo que vender 15 para compensar soy mi mejor cliente me los compro ¿por qué lo hago? porque las ideas que tengo las quiero compartir con los demás entonces uno crea porque por amor quieres compartir con otro lo que tienes la gente que dice es que los seres humanos somos egoístas somos egoístas pero hay gente que da la vida por los demás los padres por los hijos o hay gente que se entrega a cuidar a los demás y hay gente que ha muerto por otros el ser humano puede ser maravilloso o mezquino depende de cómo te eduquen si te educan para el egoísmo salimos egoístas pero si educamos para ser nobles para ser plenamente humanos no marionetas es cuando sale lo mejor de nosotros había una leyenda un cuento de los indios Lakota en Estados Unidos bueno Antigua América del Norte pues Lakota los Sioux que contaba que había un abuelo que le contaba su nieto mira dentro de cada ser humano hay dos fieras poderosísimas una buena y una otra mala que luchan siempre entre sí y el nieto dice bueno ¿y quién ganará abuelo? aquel que alimentes mejor o sea todos podemos ser muy perversos lo sabemos dentro hay algo pero si educas en lo noble en lo humano en lo superior en el estudio en el trabajo para pensar en los demás el ser humano puede dar un sentido a la vida no sobrevivir sino vivir y repito no es tanto los años que voy a vivir había un poeta francés Rasen que decía me han dado elegir entre muchos días sin gloria y pocos de infinita memoria o sea lo importante es ¿qué dejaréis en el mundo cuando toque el momento que se acabe bajo el telón de la película de la vida? esto es lo importante entonces a mí me dieron la oportunidad como decía de la banca ética he estado trabajando el destino me puso a trabajar en un banco o sea que dije que nunca haría y tenía unos amigos que me decían Joan Tundia crearás un banco ético en Barcelona yo un banco pobre mío yo soy un bancario bancario es el que trabaja en un banco un banquero es el que lleva el banco adelante y tenía una amiga alemana que nació en una ciudad Bochum en el que un grupo de estudiantes de 17, 18 años al final de los estudios de bachillerato antes de ir a la universidad tienen que presentar un trabajo de final de curso y un grupo de estudiantes presentaron un proyecto de un banco no le llamaron ético un banco que va a servir para que el mundo esté mejor este banco se creó hoy existe este proyecto se presentó en el año 64 o 65 hoy existe este banco y ha cambiado el destino de miles de personas o sea que entonces se pueden hacer cosas entonces a mí me tocó el destino pues esto trabajar en un banco y ella me decía tú un día harás un banco ético como el de mi ciudad en Barcelona tú me quieres mucho pero yo no yo no sirvo para esto nos pensamos que nos servimos porque cuando vivimos pensando solo en nuestras necesidades realmente nos servimos porque lo mejor de nosotros nunca saldrá solo cuando piensas en los demás sale el potencial que tú no conocías que tenías entonces llegó este momento que me explicaron la banca ética estudié investigué daba conferencias bueno daba conferencias como hoy y me decían pero usted está hablando de banca ética pero usted donde trabaja yo me sonrojaba bueno yo trabajo en un banco tradicional pero entonces ¿qué me está contando? bueno no les cuento que hay otra manera que en el futuro podríamos hacer un banco diferente pues cuando lo tenga hecho me avisa muy difícil entonces fue cuando vino un momento este que me dijeron Joan vamos a hacer esto te toca hacerlo a ti y cuando lo hice pues bueno éxito total y a los 63 años en pleno éxito me empezaron a invitar de Latinoamérica primero Argentina Chile Uruguay Brasil Colombia México Guatemala todos los países primero a dar conferencias cuéntanos esto de la banca ética la gente se quedaba sorprendido pues una idea tan sencilla o sea mi dinero mientras yo no lo uso que sirva para otros es que es de sentido común no para especular no quiero entrar en temas económicos pero no os quiero aburrir pero cada día hoy más del 99% del dinero que circula por el mundo es especulación detrás no hay nada no os quiero explicar técnicamente pues es aburrido que salve o sea no hay nada es como si os sacara un litro de sangre a cada uno no para hacer una transfusión a alguien que se está muriendo sino para ponerle una máquina que debo de otras esto es la especulación dinero que nos sirve para perdón sí que sirve a los que son muy listillos crean unas burbujas ellos se enriquecen y cuando está a punto de reventar lo arrebientan ellos la gente se empobrece y algo que valía 100 pasa a valer 10 con lo cual puedo comprar lo que tenía a un precio más barato esto es lo que está pasando en la economía mundial y como que yo no quiero permitirlo dijimos bueno pues vamos a hacerlo y en Latinoamérica dicen Joan ¿tú nos ayudarías a crear un banco así en Latinoamérica? yo les dije si sale un grupo de personas que se comprometen yo me comprometo pero yo soy de la vieja escuela yo cuando digo me comprometo no hay vuelta atrás o sea ninguna excusa hará que me eche atrás o sea uno es libre hasta que se compromete si he dicho que vamos a hacerlo ya nadie me va a echar atrás salió un grupo que se comprometió y hoy estamos creando la banca ética en Latinoamérica estamos con un equipo de gente aquí en Uruguay en Argentina en Brasil en Colombia en México en Chile ahora nos han llamado también de Perú y queremos crear un movimiento en Latinoamérica pero no solo un movimiento de un banco ético sino que alrededor estamos creando lo que yo llamo una red mundial de conciencia quiero que conectemos personas que tenemos unos pensamientos y unos sentimientos diferentes que pensamos que otro mundo mejor es posible y que nos hemos dado cuenta que o lo hacemos nosotros no lo gana nadie y que tenemos que ir conectando ayudándonos mutuamente uno estará en comunicación otro estará haciendo cine el otro hará un restaurante me da igual pero que el trabajo a través de nuestro trabajo podamos ayudar a cambiar yo soy de Barcelona Cataluña había un poeta catalán ahora ya están muertos se llamaba Joan como digo Joan Maragall y tiene una poesía preciosa que no me acuerdo ahora en memoria pero que viene a decir que todo aquello que piensas dices o haces da igual que piques una piedra o que claves un clavo sea lo que sea hazlo como si esto dependiera del destino de la humanidad porque realmente depende de esto de lo que tú hagas mi amor por eso mi propuesta es el trabajo que elijáis en el futuro antes de precipitaros repito estudiar mucho leer de todo leer literatura filosofía poesía todo porque esto ver lo que han hecho otros en el pasado os va a abrir la mente de posibilidades que ahora no imagináis si podéis viajar un día viajar pero no típico viaje para mí va a hacer un selfie y tal era igual el selfie o sea habría que preguntarse porque la gente se hace tantos selfies también como una necesidad de verme a mí mismo porque como que no me miro por dentro no me percibo necesito al menos ver una foto no viajar para conocer qué pasa en el mundo hay proyectos buenísimos que dan ideas y cuando lo descubráis a luchar y ayudaros mutuamente necesitamos apoyarnos mutuamente no competir apoyo mutuo esto es lo que funciona y esto es lo que necesitamos y lo estamos haciendo en banca ética a pesar de que decían que en Europa no lo íbamos a conseguir que era imposible después en España dicen bueno quizá en Holanda Alemania y Francia y Inglaterra sí pero en España no es posible España no es posible pues ya está hecho y ahora me dicen en Latinoamérica no es posible entonces yo me animo digo mira vamos bien cuando dicen que no es posible es que estamos haciéndolo bien y en Chile llevamos casi 4 o 5 años muy bien ahora ya digo ya se está trabajando aquí y en Argentina en Sao Paulo ahora estamos acabando de formar equipos en México ya quiero decir que os cuento banca ética porque es donde estoy yo pero que se puede hacer todo aquello que tenga sentido se puede llevar adelante si uno lo hace realmente en el enfoque no yo sino el enfoque que puedo hacer yo por el mundo entonces os animo ahora tengamos no sé cuánto tiempo tenemos no quería extenderme mucho para que tengáis tiempo a preguntarme pero fijaros que somos un banco y hemos cambiado si un banco puede cambiar un banco que es lo más fuerte del sistema tradicional del dinero si un banco puede cambiar cualquier empresa en el mundo puede cambiar y puedes seguir ganando dinero pero siendo responsables es decir poner a las personas y a la tierra y al planeta por delante del dinero y de la economía lo que algunos en inglés dicen people, planet, profit personas, planetas beneficios hay que ganar dinero pero ganar dinero no es el propósito es el resultado si yo hago cosas que están bien y lo hago bien el resultado es que ganaré dinero si cambio el orden ganar dinero cuanto, el máximo posible como deprisa haciendo que lo que sea tenemos el mundo de hoy entonces no funciona tengamos coraje para cambiarlo sobre todo vosotros que todavía estáis en un ámbito de libertad no estáis atados todavía por las responsabilidades de una familia de unos hijos entonces cuando viene el miedo ahora estáis a tiempo repito de estudiar mucho de todo prepararos y decidir en libertad que queréis hacer de vuestra vida en este tiempo que os han concedido o sea que podáis ganar una vida que cuando llego he ganado una vida he dado sentido a mi vida esto es lo que he dejado aquí en la tierra esta es mi propuesta es como yo estoy viviendo y yo puedo compartir solo con los demás aquello que yo vivo no teorías y tal sino lo que para mí es mi vida y como me llega de entusiasmo pues quiero compartir ese entusiasmo este compromiso con todos vosotros muchas gracias y ahora si queréis pues hacemos preguntas aplausos aplausos aplausos